En el día de la fecha hemos desarrollado seis allanamientos en relación a la causa conocida por la magnitud que ha tenido debido a la gravedad que reviste por la situación en que se encuentra el damnificado y hemos tenido resultados positivos ya que se procedió al secuestro de varios elementos de interés que van a ser analizados, un vehículo y la detención de dos personas que se está investigando su posible participación dentro del hecho. ¿Dónde concretamente se desarrollaron estos allanamientos? Bueno, los allanamientos fueron distribuidos en el barrio Puerto Sánchez, en la zona de Villa Almendral, en el barrio Gorrales y una que se realizó en la zona del Thompson. ¿Una de las personas detenidas prestaría servicios con la persona damnificada? Estamos hablando hacia Ferreira. No sabría decirles si prestaría servicios, pero posiblemente habría una relación, o sea, un conocimiento entre ambas por la actividad laboral que desarrolla. ¿En una constructora se desarrollaron las tareas? No, 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 no precisamente. Esto viene de las primeras medidas que se fueron realizando y en ese contexto hay elementos suficientes dentro de los cuales el fiscal pudo recabar relatos, ¿no es cierto?, que confirmaban por ahí las tareas investigativas realizadas. Y bueno, con esas confirmaciones y de acuerdo a los informes que ya se habían hecho previamente a esas circunstancias es que se puede solicitar la medida y tener el sustento necesario para que la otorguen, ¿no es cierto? ¿Y el motor entregaron material fílmico de interés en la causa? Eso sí se elevó, por otra parte, un análisis minucioso de los registros que se tenía, un trabajo destacable de ahí de la División de la Dirección de Inteligencia Criminal que realizaba un trabajo técnico magnífico y determinando efectivamente la presencia del auto, del vehículo que era de interés para la causa, que se había secuestrado y sobre el cual, según lo que se había manifestado públicamente, no sería el mismo que participa en el hecho, el que tenemos secuestrado nosotros. Y evidentemente con estas pruebas se refuerzan los informes que habíamos realizado y van a ser aportadas esas pruebas para que formen parte del expediente, ¿no es cierto?